¡Hola! Si estás viendo este vídeo es porque hay una cosa que quiero deciros y es que resulta que los vídeos de ayer, pues no sé por qué no le llegaron a todo el mundo, así que quería deciros que los tenéis en la descripción del vídeo. Tenéis el Who's Your Daddy, la escuela de bebés y también tenéis un capítulo de la guardería Pokémon que está muy pero que muy chulo y bueno, y que lo tenéis ahí abajo y que vais todos a verlo, que este vídeo es súper secreto y se va a borrar solo en, bueno, en un par de horas. Así que pasárselo a todos vosotros amigos y en la descripción los tenéis rápido y a verlos. Gracias.